Nosotros somos el grupo representante de cosplayers de League of Legends. Somos de diferentes regiones, quinta región, región metropolitana, todos los chiquillos han venido de muy lejos algunos a abrir el cosplayers hoy día. ¡Ah, miren los personajes! ¡Mira ese! ¡Oh, la calidad aquí está! ¡Pero increíble! ¡Oh, baby! ¿Tu personaje de qué trata? Mi personaje se llama Miss Fortune, es una pirata. Ella es de PS, así que jueguen con ella. Oye, felicitaciones por tu traje, así que voy a seguir con su grupo, chicos. Esto está realmente increíble, esto es calidad. ¡Ah, esto es cosplayers de verdad! Amigos que son de distintas partes de Chile que se unen por la misma pasión. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!